Cuando te pude a la sala, un chico de aquel ¡Ay, ay, ay, chiquita! Sentiste que te besaba Y al lugar donde destinabas, que tú ya estás desagradada ¿Para qué le vas contando que vas a volver? Sin más, no te salgo que vas a traer Me jodas de cuenta que en ti nos pilló Los ojos y el rumbo que el viento arrastró Por favor, y la gente que está hermosa Vamos a poner hoy bailando y ante juicio a fuera Cierro de Feria, 4 NAR 2024 Gracias a todos los presentes Y a la gente que nos va a traer en los diferentes sitios de UFES Y a la gente que está filmando Les dedicamos esta presentación de parte de los amigos El gran líder, y su amigo en la clave ropa Para saberlo, y díselo Y díselo, y díselo, y díselo Y díselo, y díselo, y díselo Y díselo, y díselo, y díselo Y díselo, y díselo Yo vivo como ya sabes Tal, esas que no te interrumpon Es como la música paella Música pop Vamos ricos en el cómo Buscándose mejor Calidad Escucha la corriente de ese templo La mujer que yo quería se me fue con un amigo Se me fue con un amigo Se me fue con un amigo Por saber a usted Vivo sufriendo en el mundo En mis padres queridos Hoy me fue con un amigo Vivo sufriendo en el mundo Vivo sufriendo en el mundo En mis padres queridos En mis padres queridos Vivo sufriendo en el mundo Vivo sufriendo en el mundo Vivo sufriendo en el mundo La mujer que yo quería se me fue con un amigo Vivo sufriendo en el mundo Vivo sufriendo en el mundo Se me fue con un amigo No seríamos el camino Por esa amada mujer Vivo su resto en el mundo Vení mis padres queridos Hoy me voy a hacer un cargado Qué bonito lo bailaron Así se hace mi gente rosa Muchas gracias, es un placer volver encontrando a mi gente maravillosa Muchas gracias Bien, vamos a continuar agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes Vamos a visitar los barros muchachos Vamos a visitar la barra Porque las chelas están super frías Están preparadas Para degustarlas con esta Esta música que bueno, estamos interpretándole Contra los amigos de Gran Lider Los amigos de San Antonio ¿Qué pasó? Nos están pidiendo el borracho de Santana ¿Cómo ves? Ahora nos hay un tema que grabamos en el disco número 11 Por allá del año 2014 o 2015 Vamos a dedicársela con nada de gusto Y qué chulos ojos Para mi conga Este hojito bonito de Churkutu ¿Qué ves? Ah, ves ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? Para la que tiene... Para la que tiene... De Cuicatlán ¿Cómo? ¿Cómo? Para la que tiene... Después de ese tema carlito Después de ese tema... De Cuicatlán Se sube la coleguita Neu Si quieran subirse a recargar con nosotros A cantar el tema Así es que estamos listos Saludos hermano Vamos a tocar este tema bonito Y este tema... Se acompaña con una modelito Sí señor Y la tubona Guadal banget Oiga Oiga Cuenta Que se fusiona un amigo Hasta Guadaluz Chessina Vete ¿Vete Get Desire Vete Vete Vamos ¿Vete Cuerda El amor ya me haré, me haré, me haré, me haré Yo no puedo El amor que me diste a él ya que me ha perdido Con palabras bonitas de amor Tú me enamorabas Y déjame saber Que tú se me olvidaste Cada vez que se encuentran Tú me enamorabas Y a pesar de este cielo De que tú me enamorabas Con palabras bonitas de amor Tú me enamorabas Hoy te vine a buscar Lo que ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar 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 pero sabes, les vamos a dedicar un tema compuesto por el príncipe de la colonia del señor Virroja, del disco número doce para ustedes, ustedes, de los temas inéditos compuesto por el java roja, dice así y con suelito Ánimo 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 Ánimo